Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy amigos y amigas os traigo mi primer ace de la nueva temporada Northstar Sí, la verdad que me salió en este caso en una partida en el nuevo mapa de Favela y digamos que la verdad que estuvo bastante, bastante guapo y encima con la mira, eh que la mira la verdad que está bastante, bastante cambiada que próximamente veréis un vídeo sobre ella Así que sí, chavales, bueno, yo no me voy a entender más, dejar un like, una suscripción, la verdad que este ace se lo merece y con creces, la verdad Decir también de que ese mismo día que estuvimos jugando me saqué otro es más que veréis próximamente en el canal y como digo, espero que os mole muchísimo la partida, espero que os mole muchísimo el vídeo y ahora sí que sí, pasamos con el ace, vamos allá, la verdad Es como a Maestro y a la cámara blindada, ahora con que le metas un culatazo a la mira, eh, le jodes el cristal, vaya Vale, quiero un... ok Quiero... ¿Dónde puedo poner la mira a esta gente? ¿Aquí? Pero es que creo que esto hacia plantas y no me rienta del todo La puedo poner aquí, aquí en verdad No lo sé, a ver, voy a probar A lo mejor es algo muy, no sé, es un... No, 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 aquí no la puedo poner Aquí no la puedo poner ¿Cuándo me van a meter en pase? No se sabe, tío La G36 está igual, ¿en serio también han nerfeado la G36? Entonces se han cargado al personaje, literalmente 100%, vaya Si la G36 está igual, pues estamos apañados, ¿no? ¿O qué? No tengo mucha lógica que lo hayan hecho, la verdad Bueno, vamos a pillar esto, vamos a ponerlo esto aquí Y vamos a poner esto aquí No, perdón Y vamos a poner esto aquí, va A lo mejor no es muy lógico lo que estoy haciendo, pero bueno Yo que sé Lo tendría que haber hecho de... De la otra manera, ¿no? Tipo, aquí le esfuerzo y tal, pero bueno Sin más Ya que está la mierda Aparte, hostia, me pueden matar de aquí muy fácilmente ¿Qué cojones? Ok No, ¿cómo le voy a matar? ¿Qué cojones? Voy a curarme Lo he mago tú Que lo he curado, curado Voy a curarme otra vez Vale 105 de vida, ya curadas al todo, ¿eh? Al tope de todo Vale Me vendrán por el pasillo, gente Los dos, dos Vale Vale ¡Vamos! ¡Yo! Nice Qué buena ¿Me he hecho un ace, puede ser? ¿Me he hecho un ace, gente? ¿O no? Creo que sí me he hecho ace, ¿no? Bonito, la verdad Mi primer ace, ¿eh? De la nueva season Va, este hay que remontarlo, chavales Va, va, va Este hay que remontarlo 100% Ay, no me han dejado pillarme a Thunder Ok, no pasa nada igualmente Mmm Nos pillamos a Melusi Nos pillamos a Melusi Va, vamos a pillarnos a Melusi Creo que seis, ¿no, gente? Sí Ha sido ace Ha sido ace Vamos Let's go Primer ace, ¿eh? De... De la nueva season Bonito, la verdad Cómo me gusta, cómo me gusta, cómo me encanta Let's go Vale, pues vamos a intentar remontar esto al almacén, chavales Vamos a pillarnos a Melusi Vamos a probar, pues, todo lo nuevo y demás Eh... Vamos a estar probando cada personaje Me gustaría también probar a Thunderbird En esta partida Pero bueno Iremos a ver qué tal, ¿no? Veremos, veremos Mmm... Vale Vamos allá Le he hecho, pues, primer ace, tú Vamos aquí jugando una horita Y bueno, pues, primer ace, ya, ¿no? Vale Vamos a poner esto por aquí, gente Aunque, claro Ahora con el nerfeo que le han hecho a Melusi Claro Esto... La puedo poner aquí, ¿no? Realmente Por si bajan, ¿no? Pero no sé No tengo ni idea Vale Eh... Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto Eh... ¿Dónde puedo poner esto? La pongo aquí, a lo mejor Ya, va Vamos a ponerla aquí Lo he hecho Nice Vamos a hacer esto Rompemos este dron Y... Eh... El último banshee lo vamos a poner aquí Yo creo Uh, ese dron lo tengo que romper Vale Perfecto Me encanta Incluso yo lo pondría en estas escaleras El banshee, ¿eh? Por si acaso Por si acaso Podremos... A ver Podemos jugar agresivos realmente ¿Vosotros crees que me van a venir por aquí? Vamos a quedar aquí agresivos, gente Tipo, voy a baitear con ese banshee, ¿vale? Creo baitear con ese banshee Aunque tampoco me la quiero jugar mucho Porque quiero ganar la partida Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Lecho ¿Buena? ¿Qué están poseando por abajo? ¿Puede ser? Vale, rompemos esa cámara Ese es cero Ojo porque nos pueden venir por abajo, ¿eh? Por las escaleras estas ¿Vale? Está abriendo la ventana Creo que cero no tiene granadas Se las quitaron Así que Así que está bastante nice Ok Bien Le podría piquear No, está arriba ¿Qué cojones? Está arriba, tú Vale, pues voy a ir a curarme Con la habilidad Esto es lo bonito de tener a Thunderbird en el equipo, chavales Mira Bonito Ya está, curado Ay, justo le ha tirado el chute este Bueno, no pasa nada Lo bueno es que tiene tres Si tuviese uno Sería más complicado Creo yo, vaya Vale Creo que si va a pusiarme el pavo este, tío No sé por dónde me va a ir La verdad Si me va por estas escaleras Tiene que romper el van, sí Creo que me sigue holdeando incluso, ¿eh? Te lo juro, tío Ay, me voy por arriba, creo Creo que me voy por arriba Bueno Y el último es cero Creo, ¿eh? Entonces, claro El pavo me está amando desde arriba, tío Yo eso no lo sabía Me gustaría curarme, pero claro Están lejos ¿Dónde están? Bueno El pavo este, tío ¿Qué hace? Uy, ahí No sé Se ha comido un banshee Puede ser Creo que se ha comido el banshee este Creo ¿El de abajo? ¿Está abajo? No, no No ¡Eh! En las escaleras Mira, ha dibujado un pito este, señor Me ha tirado con la gun 6, el pavo No tenía munición Y dice, vale, paso a recargar entonces Nice, buena, 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 buena Lecho, qué buena Pues hay que remontar esta partida sí o sí, ¿eh, chavales? Hay que remontar esta partida sí o sí Va, que la remontamos Vamos a ver si podemos acabar con Thunderbird Me gustaría De hecho, tengo ganas de jugar con la escopeta Vamos Nice, me ha dado tiempo Bonito Me encanta Vale, pues vamos a poner esto por aquí Voy a pillarme este camuflaje mismo Me da igual Vamos a ponernos esto Y vamos a jugar con la escopeta de Thunderbird, amigos La escopeta, la Spaz 12, ¿eh? La, bueno, en este caso la escopeta de Caveira, ¿no? Que conocemos todos, la verdad Vamos a ver, vamos a ver Vamos a jugar con ella Y tiene 4 Thunderbird también Bueno, impresionante esto El pavo ya dice, vale, ya ni la encargo Si ya sé que estoy muerto Y me saca la 1S6, ¿sabes? Ay, vamos a darle caña, amigos Vamos a darle caña ¿Dónde hemos ido, por cierto? Vale, hemos ido aquí Al mismo sitio de antes ¿Por qué? Si hemos ganado, ¿no? Ah, claro, porque estos supongo que serán casuales Claro, estos son casuales Entonces yo creo que no hay Vale Vamos a poner esto ¿Y por qué ahora no hay bombas? Ah, porque ya no Claro Este es el mismo sitio Pero hay diferentes bombas Vale, vale, entiendo Entiendo Comprendo, comprendo Ahora sí entiendo Vale Ah, me pensaba que lo podía poner En la pared, ¿sabes? Vale, vamos a poner esto aquí ¿Qué te digo? ¿Una me lo he usado o algo? Vale Una me lo he usado o una Twitch o algo ¿Sabes? Vale Quiero poner también aquí esto ¿Vale? Me gusta Y quiero ponerlo ¿Dónde lo puedo poner? El último Aquí ¿O qué? Un poquito agresivo Que no sé si esta gente va a jugar agresivo, ¿no? Yo lo voy a poner aquí La verdad Lo voy a poner aquí porque se juegan agresivo y demás Yo igualmente Voy a estar Voy a estar mirando aquí arriba, ¿eh? Voy a ver si me puedo llevar una kill rápida Vale Con la escopeta y demás Aunque, claro, me pueden joder bastante Si me dronean o me abre ni esta ventana Vale Están viniendo ya Había un pito ahí, sí Vale Vale Nada, no están puseando esto No están puseando aquí ¿Por abajo puede ser? No, o sea Vale Están puseando por... Sí ¿Qué está pasando, tío? Bueno, pues van todos escudos, puede ser Eh... Nos ha matado un puse, chavales Y por eso acabamos de perder mi primera partida Donde me hago mi primer ace Bueno Eh... Está muy bien la cosa, ¿no? Eh... El resumen de mi vida, chavales Sí Efectivamente El resumen de mi vida Efectivamente Es lo que hay Bueno Es lo que tiene, ¿no? No No ¡Oh!